Hay un dulce Espíritu aquí Y yo sé que es el Espíritu de mi Señor En los rostros veo gozo y paz Y yo sé que está presente el Señor Dulce presencia del Salvador Permanece aquí Señor Llénanos con tu amor Por tus bondades Te adoramos hoy Y que al salir de aquí Con nueva vida en ti Debemos tu amor Amén 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 Amén